unas ideas sobre cuáles han sido las principales debilidades o limitaciones que han impedido a los esquemas de integración de la región avanzar. En primer lugar, la existencia de aún bajos niveles de comercio interregional basado en la falta de complementariedad que hay entre los países en los diferentes esquemas de integración, la concentración además del comercio en determinados ejes fundamentales en cada uno de los esquemas, como es el eje, como pudiera ser, por ejemplo, el eje Brasil-Argentina en el caso de Mercosur, como pudiera ser Trinidad-Tobago en el caso del Caribe o El Salvador, en el caso del Mercado Común Centroamericano. Y además, como otra limitación, la existencia de una estructura exportadora muy limitada. Otra limitación importante es el mantenimiento a lo largo de la historia de debilidades institucionales asociadas fundamentalmente a la falta de aplicación efectiva en las normas comunitarias y también en los temas relacionados con las soluciones de controversia. También se puede, digamos, enumerar la ausencia de una coordinación macroeconómica efectiva dentro, digamos, de las limitaciones de los avances de integración, la inadecuada asistencia a las naciones con menor desarrollo económico relativo en los diferentes esquemas de integración, la existencia de numerosos conflictos de intereses que de alguna manera han limitado los avances, los problemas de la infraestructura y me parecía importante destacar el enfoque esencialmente comercialista que ha tenido la integración en los marcos del neoliberalismo que ha dejado de un lado el tratamiento de otros temas igualmente importantes como puede ser el tema social y de manera creciente incluso el tema medioambiental. En general, digamos que estas son algunas de las principales limitaciones de debilidades aunque con diferentes matices dentro de los esquemas que han limitado o frenado la integración en la región. En estos momentos el mercado común centroamericano desde el año 2000 ha mostrado, por ejemplo, una recuperación importante en su comercio interregional, sin embargo, es importante decir que el 55% de sus exportaciones interregionales se concentran exclusivamente en El Salvador. Es decir, por lo tanto, a pesar de que incluso el bloque centroamericano constituye en la actualidad el de mayor contenido, no contenido sino de crecimiento, digamos, en el comercio interregional, situaciones como la firma del Tratado de Libre Comercio, en este caso con Estados Unidos y al que se une también República Dominicana, constituye una presión real de desarticulación y de vaciamiento de alguna manera de la agenda integradora en la región. Se va moviendo la balanza de la importancia del comercio entre estas naciones a la importancia del comercio de ellos con Estados Unidos y el intento integrador va quedando en el camino y más en naciones que son de las más pobres de nuestro continente, las que más necesitan realmente de una cooperación y de una ayuda de otras regiones y otros sectores de nuestro continente. Efectivamente, en el caso, por ejemplo, de la comunidad del Caribe, la expansión y el dinamismo que ha tenido el comercio interregional en comparación con otros esquemas se explica básicamente por el comercio de Trinidad-Tobago y eso argumenta un poco lo que hablaba de la concentración del comercio en determinados países y dentro de este comercio interregional ha habido un peso significativo de los hidrocarburos. Y si se excluye, por ejemplo, de este indicador el peso que tiene Trinidad-Tobago para el comercio interregional, prácticamente disminuye la importancia del comercio interregional para el resto de las naciones del Caribe. No obstante, en el caso de este esquema es importante señalar que a pesar de las limitaciones de estructura que tienen estas economías que son pequeñas, se han dado importantes pasos por establecer el mercado único con grandes avances incluso también en temas institucionales, demostrando de alguna manera la voluntad de profundizar en la integración regional y logrando también avances en muchas otras esferas en comparación con otros esquemas. En el caso de la CAN, un aspecto trascendental ha sido recientemente, no solo, es decir, en el 2005 la entrada en vigor de los acuerdos CAN-Mercosur y de acuerdos relacionados con Perú y Mercosur, sin embargo, este esquema se encuentra en estos momentos, pudiéramos decir, en un momento de crisis política muy importante marcada por la salida de Venezuela y su ingreso a Mercosur que ha generado importantes polémicas, por supuesto, y un vaciamiento de alguna manera de esta agenda como parte de las nuevas tendencias de reordenamiento de la integración que se están dando de manera creciente en América Latina. Varios miembros de la CAN al mismo tiempo están negociando, y comentaba también Faustino, tratados de libre comercio con Estados Unidos que también conllevarán a una erosión real de las bases de este esquema. En el caso de Mercosur, durante la década de los 90 experimentó un crecimiento de comercio intrarregional muy grande, sostenido, hasta alcanzar incluso un 25% del comercio total, sin embargo, entre 1998 y el 2002 este indicador creció hasta un 10%, marcado por la crisis económica de Argentina y Brasil, y a partir de entonces se ha ido recuperando gradualmente, pero sin llegar a los máximos históricos que alcanzó en un momento determinado. Ha habido en los marcos de este esquema un importante, ya de manera reciente, apoyo político a la integración en el tema energético, más extensivamente América del Sur, que ha colocado este tema, el tema de la energía, con especial fuerza dentro de la agenda, y se ha erigido de alguna manera en eje articulador de las relaciones entre los países del Mercosur, y potenciado, por supuesto, con la entrada de Venezuela a este esquema de integración. Bueno, en general, ya para finalizar, decir que a pesar de que los esfuerzos integracionistas de la región en los últimos 30 años ha habido una tendencia, de manera general, al estancamiento de los temas de integración y a una sensación de fracaso dentro de estos bloques tradicionales, quedándose, por supuesto, muy por debajo de las expectativas y objetivos. Y este fracaso está muy relacionado con la frustración que se ha experimentado con la aplicación de los distintos modelos de desarrollo que se han intentado aplicar en América Latina y que, de alguna manera, han estimulado las tendencias recientes de reconfiguración, de reordenamiento y la emergencia de nuevos espacios de integración, así como han estimulado también un mayor enfoque hacia temas, digamos, hacia líneas más sectoriales que permitan un avance mucho más expedito de la integración y se intenta también introducir de manera más fuerte el tema social para tratar de trascender el tema comercial, que era el que había primado, sobre todo, en estos esquemas. En duda, esfuerzos que se han hecho a lo largo de estos años, intentos de integración para nuestra región y para el continente, pero que se han visto frustrados precisamente por las políticas que han marcado cada uno de estos intentos integradores y, sobre todo, en las últimas décadas por la influencia tremenda que ha tenido el neoliberalismo devastador de la economía de nuestras regiones, un sistema que, como decía en algún momento Oswaldo, ha sido un fracaso en lo económico, aunque ha dejado marcado ideológicamente y políticamente a esta región. Y yo les propongo hacer un alto en este minuto en nuestra mesa redonda para darles lo que constituye, sin dudas, la noticia del día.